El otro día lo descubrí por una historia en Instagram de Catriel Ciavarela, capo Catriel, uno de los ídolos de este programa, de este equipo. Lo podemos considerar un amigo, o él escucha a Pasaron Cos, nos escucha a Miki también. Y Miki Luzardi también lo conocía porque bueno, ella está siempre en el último grito de la música. Lo empecé a escuchar un poco y dije, che, mirá a este pibe, mirá a este pibe lo que se canta. Willy Bronca, se llama, lo llamamos, aceptó de inmediato venir y ya está acá. Bienvenido, buenas tardes, queridos. Muchas gracias, Willy. ¿Cómo estás, loco? Bien, bien. Bien preocupado, pero bien. Un rapero, productor, músico, comprometido con la situación política del país, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que a esta altura igual ya nadie está afuera. ¿Por qué? A ver. De esta guerra mediática. No, no. No, ya está, ya se volvió, se volvió tendencia, por así decirlo, ¿no? En las charlas entre la gente. Se hubiese un colectivo y algo escuchás. Es que fue así toda la campaña y uno pensaba que iba a terminar, pero no. Y no. Ahora es más todavía. No, no terminó. Bueno, es muy bueno porque Willy, contra lo que recomiendan los especialistas, se putea con los que lo putean en las redes, les responde. Me encanta, me encanta, es mi deporte preferido. ¿Por qué? A ver. Yo creo que una de las cosas que generó la grieta fue justamente no hacer eso, no tirarle margaritas a los chanchos. ¿Viste? A mí me gusta tirarle margaritas, rosa, tulipanes, todas las flores le voy a tirar porque siento que ahí está la clave para empezar a entendernos un poco. Si nosotros solamente charlamos con la gente con la que estamos de acuerdo, se generan más esas burbujas ideológicas y termina en mi ley, presidente. No está bueno eso. Bueno, vos durante la campaña de Visto por tus posteos, ahora que te conocí, agitaste grosso. Decías, loco, estos son los fachos, son la ultraderecha, no da. Y ahí cuando te saltaban respondías también. ¿Te sorprendió el resultado? No. No, no, no. Me sorprendió y al mismo tiempo no tanto que haya gente que me haya respondido que en general les votó a Miriam y en el balotage votó a Milay. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendió y por qué no? No. Creo que es un voto anticasta real el que hubo. El tema es que, nada, Burrich le dijo a Milay, la casta la tenés adentro. Pero bueno, hubo eso. Y Miriam siempre potricó contra el kirchnerismo también, entonces, bueno, si no te convencía uno, te convencía el otro. Lo que no querían eran los K. Y bueno, y pasó eso. O sea, ganó Milay. Ya está. Ahora nos recabió Caputo. Claro. Totalmente. Y esto, vos lo hablás con Pibes. ¿Qué edad tenés vos? 26. Y esto, rapear hace cuánto lo sé? Desde los 7 años. ¿En serio? Sí. Mirá qué loco. Tocás la bata también. Sí. Y algo que vi es que rapeás mientras tocas la bata. Sí, no puedo hacer... O sea... Es algo muy difícil eso. Vos te jodió. Yo toco la bata, no como Catriel, no como vos, pero es muy difícil cantar a la vez. Y a mí me gusta. Es como un instrumento más para mí. La voz. ¿Viste? Que vos tenés que disociar. Usar las dos manos y los dos pies. Sí, claro. Y bueno, a mí me gusta usar también la voz mientras hago eso. ¿La bata también tocás de chico? La bata aprendí en la primaria, pero recién este año empecé a perfeccionarme tomando clases. Mirá. Habré tomado cinco clases, ponerle este año. Pero tocás desde la primaria. ¿Y dónde hiciste la primaria? En la escuela Rosario Vera Peñalosa, la primaria. Ahí entre Villa Crespo y Almagro, la escuela pública, había batería. Es una escuela muy conocida de la zona. Ah, sí. Sí, sí. Willy, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué hiciste antes de hacer esto? ¿Tuviste alguna inquietud en la secundaria de estudiar algo? ¿Te gustó siempre la música y ya sabías que ibas a ir hacia acá? Yo me acuerdo que el primer recuerdo así de cosas que tengan que ver con la militancia me viene de la primaria y de un amigo que gritaba clarín miente en segundo grado. Wow. Ya familia con hijos desaparecidos, ¿viste? Toda esa historia. Después de toda esa línea medio que se fue, llegó un padrastro cubano a mi vida y el chabón todo el tiempo ahí con la rosca también. Miraban mucho 6, 7, 8. Se ponían en ese plan. Y después ya en la secundaria desapareció un poco. Yo fui a la escuela de danza. Hice clásico y contemporáneo 6 años. Y esa secundaria era muy apolítica, ¿viste? Muy por fuera de la política. Hasta que llegó una piba que se llama Ilín Barsanti a querer armar un centro de estudiantes. Le dimos bola a tres personas. Después se empezó a copar más. Llegamos a tomar la escuela porque habían iniciado una obra en la escuela donde el edificio estuvo... Ponle que tenían que terminar la obra en 2011. Entonces, todavía está el ascensor sin funcionar. Claro. Entonces, bueno, nada. La repudrimos. Y bueno, en paralelo siempre me gustó el rap, ¿viste? Y por allá en el 2015 recién empecé a meterle. Y digo, bueno, quiero vivir de hacer música. ¿Cómo hago? Y bueno, fui a los colectivos, fui a los subtes, pasando la gorra. Me fui de viaje también rapeando, pasando la gorra. Hasta que en un momento dije, bueno, no quiero rapear más tres horas por día. Quiero rapear una vez y después tener tiempo para mí. Y dije, bueno, ¿cómo funciona la industria de la música? Me empecé a investigar y bueno, de a poquito lo estamos logrando. Sí, he visto que, bueno, grabaste cosas con Catriel. Sí, estamos en eso. Ah, están grabando ahora. Sí. Para lo que se viene. ¿Con quién más tenés contacto? No puedo decir más nada. Buena. Me voy a dejar picando. Willy, hay ahora una gran cantidad de jóvenes que se dedican al trap, al rap y demás. Pero en general, en sus letras, no escuchamos que haya letras demasiado politizadas o con denuncias de lo que está pasando en la realidad social y demás, a diferencia de lo que estás haciendo vos. Pienso en Estados Unidos que vos tenés muchos raperos que, bueno, sí iban en esa línea. Tupac Shakur es uno de los íconos en ese sentido. Pero, ¿qué pensás que pasa que acá no caló tanto eso en términos de las letras, del contenido de las letras? Acá explota el rap o el trap, toda esa línea del género urbano después del 2016. Antes del 2016, todo es político. No tenés las letras que tenés ahora. Yo escuchaba mucho al Indio Javi, que sigue rapeando. Nada, chabón descendiente de Mapuche, el hermano lo mató la policía. Todo político. Actitud María Marta, también todas raperas políticas. Entonces, no sé qué pasó, pero en un momento se dejaron de hacer esas letras, empezó a pegar más lo otro y, bueno, nada. La industria le sirven determinadas cosas. Una de las pocas personas que la pegó así en español, rimando sobre cosas que tienen que ver con lo político o lo social, es René, residente, ¿no? Pero también, después del 2016, empezó con los beef. Empezó solamente a bardear reguetoneros. Claro. Y a la industria le sirve eso, entonces, no sé. No sé hasta qué punto es comercial lo político, ¿viste? También coincide toda esa ola de calle 13 de protesta social con los 12 años de kirchnerismo. No es casual. No, no, claro, está bien, pero acá lo que vemos es que incluso pibes que tienen sus ideas políticas, no sé, que uno podría decir contestatarias, ¿no? Rebeldes y qué sé yo, también te hablan todo el tiempo de culos, de guita y de autos caros. Es que se empezó a separar, una cosa es el arte y otra cosa es la política. Por alguna razón que desconozco y quiero creer que es la industria y no son decisiones personales nada más, pasa eso, se separa. Yo no. A mí me gusta meterle de lleno. Sí, amigo, yo voté a tal, yo hice tal cosa, yo estoy en contra de tal cosa. ¿Y qué sentís? Me imagino, bueno, lo decís en tus posteos y demás, lo votaste a Massa contra mi ley, pero me imagino que no muy... Nadie votó a Massa queriendo Massa. Claro. Nadie votó a Scioli queriendo Scioli. Y ahora que ves eso en retrospectiva, ¿qué sensación te da? ¿O qué pensás, por ejemplo, del kirchnerismo? Que también en su deriva lo terminó poniendo y avalando a Massa como candidato. Y el kirchnerismo lo que tiene es que es un movimiento que, o sea, apoya medidas, ¿viste? Yo creo que es un movimiento que es dentro de todo, de lo más de izquierda dentro del peronismo. Por eso hay gente del peronismo que tampoco lo venga al kirchnerismo. Y viceversa, hay kirchnerismo que no banca cierta parte del peronismo. Pero bueno, es lo más de izquierda que tiene el peronismo en sí, creo yo. ¿Y crees que tiene futuro ahora después de este cachetazo, de esta diferencia de 11 puntos? Yo creo que Kicillof la va a tener re complicada y se va a tener que poner un poco las pilas. Pero sí, la va a tener re complicada y pueden pasar dos cosas. O se fortalece mucho la imagen de Kicillof o lo arruinan. ¿Y Cristina? Ya está, ya se fue. Cristina, es muy loco lo que pasa con Cristina. ¿Por qué? Porque, ¿qué haces vos, no? Mañana. Si después de dos años de gestión tenés a la mitad del país que te sigue apoyando y te sigue bancando tanto. O sea, psicológicamente, ¿qué te puede llegar a pasar? Es un ego re zarpado el que se te arma. Ya no te baja nadie. Entonces vos siempre vas a pensar que tenés la verdad, ahí ya en ese punto. Aún cuando no la tengas. Claro, y ya se equivocó dos veces. Una con Alberto y otra con Maza. Claro, es como que se le acabaron los cartuchos, ¿no? En un punto. La tercera es la vencida. ¿Qué hablas con pibes de tu edad que hayan votado a mil ahí? Digo, ahí en Almagro, no sé si te moviste siempre por ahí o por qué barrios. No, mi junta de amigos son todos de conurbano. Va a ir un par de capital, pero somos todos de barrio diferente. ¿De qué barrio, por ejemplo? Bueno, de La Boca, hay gente de Once, hay gente de Zárate, hay gente de Varela, hay gente de Quilmes, hay gente de Lanús. Ah, porque vos viviste en Once también. Sí, pero más allá de eso, yo iba a la escuela de danza que iban todos pibes de distintos barrios. Ah, claro, claro. Entonces éramos 10 varones en toda la escuela y esa fue mi junta de amigos. En un momento me trataban como un peruano del Once en no sé qué circunstancia. Claro, yo vivía en Once, nací en Perú. Y naciste en Perú. Claro, y para mí el peruano del Once tiene como su identidad propia. Mira, Once es un país en sí mismo, dentro de la ciudad. Es alucinante, hay cuadras. Y las comunidades, o sea, conviven ahí, tenés senegalense, tenés peruanos, tenés judíos, tenés esto, tenés otro, todo en ese barrio, copadísimo. Sí. Y tenés todos los comercios para cada comunidad. Sí, sí, es alucinante. Los locales de peruanos, los locales de estos, los locales del otro. Realmente alucinante y la mezcla es alucinante también. El peruano de Once es el que viene de Perú para mandar plata a la familia. Claro. Y mi viejo llegó en la cama de Perú de los peruanos del 90. Mirá. Y nada, sí. ¿Conoces allá? Sí, la mitad de mi familia vive allá. Ah, ¿y qué pensás de cómo está Perú? Ah, no, yo ya estoy bastante copada la cabeza con lo que está pasando acá. Ni idea lo que pasa en Perú. Es Willy Bronca quien están escuchando, rapero, productor musical, instrumentista también, multi-instrumentista me dicen que sos. ¿Qué tocas además de la bata? Teclado, guitarra, congas, cajón peruano. Ah, guau. ¿Todo eso en vivo? ¿Hacés parte del show? A veces, cuando pinta. Si no tenés músicos invitados. Sí, sí, me gusta acopar todo el escenario de músicos. Qué bueno. Me gusta armar un show para ver los shows, ¿viste? Sí, sí. La mitad del show rapeo, la otra lo veo. Recién contabas cómo te fue, cómo fuiste entrando en la política o empezar a empezar la política, tu padrastro cubano, el pibito que te hablaba ya de kirchnerismo, pero elegiste un formato muy de pibes más de tu edad. Ahora, ¿cómo te vinculás con otros géneros? ¿Cómo te vinculás con el rock? Porque folclores sí metés, vas metiendo ese, vas mezclando alguno de esos géneros. Bueno, viste la, creo que fue la última generación que tuvo MP3, que te bajabas cosas del Ares y te bajabas lo que venga. El chingrito, ¿no? Sí. De Evanescent pasaba a Chayanne. Sí. Así, entonces crecí con eso. Entre los 3 y los 14 escuchaba cualquier cosa, de todo. No importaba qué. Yo me cargaba música y contento con cargar música al celular. Claro. Entonces, no tengo problema con ningún género. Claro. Mañana voy a un evento de cumbia, pasado voy a una milonga, la paso bien en todos lados. Bueno, Willy Bronca toca el 14 de diciembre en La Trastienda, un show grande que vas a hacer, me imagino con sorpresas y cosas, porque es un templo. Sí, sí, sí. Es la primera vez que vamos a hacer un local tan grande nuestro, ¿viste? Este año estuvimos tocando mucho con la banda Somos 10 y nada, estoy recontento. Qué bueno, qué bueno, loco. Me dijiste que te ibas a rapear algo acá, que te ibas a tener alguna rima. Decime, ¿te ponemos una pista o algo? Ah, sí, solo, sin pista. Me gusta que se escuche la letra. A pelo. En seco, loco. Bueno, Mauro, bajale nomás. Willy Bronca, en Pasaron Cosas. Este tema se llama Noches Largas y empieza así. Las noches son largas, me cuesta dormir y el sueño se me escapa. Tengo ansiedad y no sé si podré llegar a mañana. El ego me engaña cada vez que puede, teje como araña sus redes. Mi cama no fue hecha para descansar, es donde menos puedo descansar. Mi sábana aparece, fue fabricada para desatar el pensar. Una atrapa, sueño, cuelga en la ventana y me pa' que atrapa todo lo que quiero alcanzar. No soy un rey, mucho menos un sarma, soy un arlequín en un juego de azar. Hecho de adoquines, adobe concreto, cumbrea y un poco de sal. Quiero progresar, pero por cada paso que doy me voy, dando cuenta doy dos para atrás. Es casi imposible avanzar, y cuando lo estoy por lograr, aparece un reto más heavy que pienso estoy ready para superar. Aprendo porque me suelo equivocar, pero ya estoy cansado de errar, ya estoy cansado de errar. Compa, lo intento, te juro que lo intento. Escribo como para quedarme sin aliento, lo que vivo lo describo, pero se lo llevo al viento. ¿No tiene relevancia lo que siento? Lo siento. No puedo competir con el entretenimiento. Tengo entrenamiento, falta de herramientas, no te miento. Así que no me mientas cuando escuches mi concierto. Mis primeros shows fueron dentro del gueto. Un día en la oculta y al otro en Niceto, de Matadero a Palermo. Pero lo cierto es que después del concierto, todo vuelve a su lugar. Vuelvo a escuchar esas balas, vuelvo a escuchar las picadas, vuelvo a escuchar a una hermana gritar. Vuelvo a escuchar a quien no tiene pan. Un recital te hará sentir bien, pero no cambia la realidad en los barrios que no pararán de aguantar. La violencia policial, la indiferencia de aquel que compra la cultura, que luce su cartel de ayuda, pero no madruga cuando vienen los cabezas de tortugas a desalojar. Busqué mi respuesta en la lírica a través de la escuela empírica. Tratando de desmantelar toda tu industria cínica. Buscando llegar a lo máximo, aunque cuente con la mínima posibilidad. Sigo con mi actividad, desafiando la física. Tratando de formar la mente más crítica. Me dicen, Fernando, no te metas en la política. Mira, compita, no soy partidario del año, pero mucho menos. Voy a resignar a hacer una estadística. Mi furia es lingüística. Mi forma de lucha es artística. Mi método auténtico perro está lleno de metas pacíficas. Willy Bronca, señoras y señores. Willy Bronca, pasaron cosas. Muchas gracias. El 14 de diciembre lo pueden ir a ver a la trastienda. Se apura un mate. Y cerrá, por favor, esta visita como a vos te parezca, Willy. Me encanta que estés acá. Te escucho. Ahora te voy a escuchar un poco más con atención. Se viene en el 14. Y vamos a tratar de ir. Sí, están invitadísimos. ¿Cómo cerrar la charla? Ahora, quiero, me voy a poner así, súper cliché. Quiero hacer un llamado a la comunicación sin tanta agresión entre gente que piensa distinto. Está bueno. No, está bueno lo que decís de no generar esas burbujas, ¿no? Cuanto más no peleemos, peor no va a ir. Total, me dejás pensando. Willy, gracias por venir a Pasaron Cosas. Gracias a ustedes. A lo mejor. Alejandro Berco.